La empresa española Indra ha completado con éxito los primeros vuelos de prueba de su avión opcionalmente tripulado Targus. Los ensayos comenzaron el 24 de junio y se han realizado en Galicia, tras recibir el pasado diciembre el permiso de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para llevarlos a cabo. Se trata de uno de los mayores y más avanzados drones civiles en desarrollo en Europa y está basado en el avión bimotor Tecnam P-2006T. La aeronave está preparada para transportar sensores de vigilancia y equipos para recoger y enviar información en tiempo real. Targus puede ser operado remotamente o con un piloto a bordo y podrá volar en el espacio aéreo civil como cualquier otro avión certificado. Esta aeronave permite la integración flexible de múltiples cargas de pago, incluido el sistema MRI que incorpora una cámara electro óptica FLIR, el radar ASIS Prey 5000E y el sistema ICE. Su sistema de misión es un software de última generación que realiza una integración completa de la información adquirida por todos los sensores. Algunas de las misiones para las que está preparado son la vigilancia forestal, la lucha contra incendios, la protección medioambiental o la seguridad marítima, entre otras. Veamos las características técnicas de Targus. Mide 8,6 metros de largo y 11,4 metros de envergadura. Su peso máximo al despegue es de 1,2 toneladas. Alcanza una velocidad de crucero de 225 kilómetros por hora, tiene una autonomía de 5 horas, que puede llegar hasta 9 con tanques extra y su techo de vuelo es de 4,57 kilómetros. El sistema Targus es uno de los proyectos de la Civil War Initiative, la propuesta de la Junta de Galicia llevada a cabo a través de la Agencia Gallega de Innovación.